Ante lo emitido por Monseñor Sergio Gualberti en la homilía dominical en tema de gastos de campañas, Bolivia dice no manifiesta que comparte esta crítica. Creemos muy importante lo que ha dicho la Iglesia Católica ayer y creo que ese mensaje y esa preocupación en el caso de Bolivia dice no, no caen en sacos rotos, hay que mostrar las diferencias entre las tres candidaturas principales. Mientras que el MAS indica que solo genera recursos de parte de sus militantes. Y estamos de acuerdo con el Monseñor Gualberti, más de 10 millones que se está gastando el señor Carlos Mesa nos parece un insulto también a la pobreza que tiene. Nosotros, cada funcionario público, compañeros de base son los que ponen los recursos económicos, es de nuestro salario. Mientras que de comunidad ciudadana coinciden con esta crítica, pero dicen que los gastos son moral y antiéticos. Totalmente de acuerdo, aplaudimos la exhortación y la reflexión que el Monseñor Gualberti hace en representación de todo ese pueblo creyente católico al que respetamos, porque creemos que es inmoral y antiético. Que se estén hablando de millones de dólares cuando los niños están, oiganme el favor. Una cosa son los discursos.